Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Llorar como estoy llorando Llorar como estoy llorando Llorar como estoy llorando unusual Gracias for now Llorar como estoy llorando Pero también ya está yanos Yo estoy llorando Llorar con pool Y listo Y listo Tiro Y liste Gracias.